Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Con escupo incluido, filtran cómo fue la impactante pelea entre Oriana Marsoli y pareja de Marcianeke en Palabra de Honor. Oriana Marsoli y Anaís Vilches protagonizaron una pelea en el reality Palabra de Honor. Hace algunos días, se filtró que dos participantes del nuevo reality de Canal 13, Palabra de Honor, protagonizaron una violenta pelea que incluyó gritos, insultos y golpes. Los involucrados fueron Oriana Marsoli y Anaís Vilches. ¿Cómo se originó el conflicto? Según informó Publimetro, la pelea comenzó tras los despectivos comentarios que Oriana habría hecho contra Anaís, a quien trató de, ordinaria, y flight. Esto provocó la furia de Vilches, quien respondió escupiendo a la española. El problema comenzó cuando Oriana insultó de forma despectiva a Anaís, lo que provocó que ella le escupiera, revelaron fuentes cercanas. La situación escaló cuando el cantante urbano Marsianeke, pareja de Anaís, intervino para defenderla. Intervención de otros participantes. Lo que sorprendió fue que algunos compañeros como Félix O. Mastré, Dash y Malito defendieron a Oriana, a pesar de ser amigos de Marsianeke. Esta reacción desató aún más el conflicto entre los hombres, mientras Oriana continuaba gritando. Finalmente, según las fuentes, Oriana provocó todo el tiempo a Anaís hasta que logró que reaccionara. Fue un enfrentamiento fuerte y tuvo que intervenir la producción. Marsianeke en palabra de honor. Marsianeke, quien fue el tercer confirmado en el reality, comentó a Canal 13, «Nunca quise hacer el servicio militar y ahora será algo por el estilo, quiero pasarlo bien, no portarme mal». Además, expresó su deseo de llevarse bien con todos, señalando que si alguien tiene un problema con él, será por envidia. Lo último. El cantante de éxitos como Muñeca y Tuzzi Koutmari se suma a otros participantes en este formato de reality que simula una academia militar, marcando la tercera apuesta de telerealidad de Canal 13, después de Tierra Brava y «Ganar o Servir».